Soy otra vez, que andai amando, que andai trañando Pa' hacerlo otra vez, soy yo otra vez ¿Quién te anda pensando? ¿Quién te anda soñando? De nuevo, otra vez Solo te pido que no me olvides, amor Que quiero darte todo lo mejor de mí Y quiero amarte, besarte, acariciarte Para que no me olvides y te acuerdes de mí Si me llama, me reclama, toda la noche en su cama Me pregunta si estoy solo Pa' que venga y hagamos cosita en la cama Ese culo me tiene enviciado Me tiene bien loco, me tiene gozado Y ese panty blanco me tiene engatado Y esos dos melones se caramelao Y si ella baila, le mete pegao Me dice papi, vámonos pa' otro lado Se pone loquita, se pone bonita Con ese cuerpito de una diosita Esa mamacita que se pone tan bonita Ella quiere que le tiren Pero nunca por la peita me menea la colita Que ella sabe que me excita Que ella quiere ver la tremenda cosita Solo te pido que me ames Que quiero darte todo lo mejor de mí Y quiero amarte, besarte, acariciarte Para que no me olvides Y te acuerdes de mí Si me llama, me reclama, toda la noche en su cama Me pregunta si estoy solo Pa' que venga y hagamos cosita en la cama Tranquila que estoy preparado Pa' responder el tiempo que has esperado Que si tú quieres nos vamos al poblado Te hacemos bien rico sin estar pelado Mami tranquila que estoy preparado Pa' responder el tiempo que has esperado Que si tú quieres nos vamos al poblado Te hacemos bien rico sin estar pelado Esa mamacita que se pone tan bonita Ella quiere que le tiren Pero nunca por la peita me menea la colita Que ella sabe que me excita Que ella quiere ver la tremenda cosita Soy otra vez ¿Quién da llamando? ¿Quién te anda cañando? 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 Te olvides y te acuerdes de mí